Más de 200 dueños de pequeños y medianos negocios del país recibirán créditos del programa Adelante. Este financiamiento es otorgado a través de las delegaciones de 61 municipios del Ministerio de Economía Familiar. Desde las escuelas de oficio se atienden a jóvenes y adultos en 457 cursos en desarrollo y actualmente están en proceso de matrícula otros 308, coordinados desde el INATEC con las alcaldías. 500 títulos de propiedad se entregaron a familias de Huaco, San Francisco de Coapa, Santo Tomás Chontales, también en Matagalpa Municipio, Bonanza Municipio y Cornaylan. 200 habitantes de la comunidad Planes Villán, sector Los Pretiles, del municipio de Santa María de Pantasma, cuentan ahora con el servicio de energía eléctrica a través de Enatrell. Nery Zeponilla, TV Noticias.